Juliana Gepardi laborando en un dibujo Me acerco de puntillas Qué bien ha rotulado el Gepardi Qué dibujito más original y simpático Qué bien ha rotulado el Juliana Juliana Gepardi, qué más quedará Uy, pero es que parece que queda mucho Se va a alargar mucho la afirmación Danzo Déjame leerlo, Gepardi Qué amable y gentil Juliana Gepardi ideó este dibujito con esta leyenda Danzo adornando el pecho de un pijama Ay, yo lo quiero para reyes este pijama Juliana Gepardi Trabaja sin descanso Más información en el video